y es bueno que con esto pues una inquietud que muchos de ustedes tienen amigos es los precios ahorita de cómo está la plaza por acá hablando de los cerneros a como más o menos me da por dos cincuenta ese y cómo siente la plaza ahorita ustedes? está carísimo o barato? voy a escucharle ojo a un buen animal ahhh o sea tú más mantiene los cerneros usted eso amigo vamos a ver los cerneros No, 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 no. Aquí está el maradueño. Queríamos saber los precios más o menos de cómo mantiene eso porque así los amigos vienen siempre a la plaza y compran por acá. Ahí tenemos de todos los precios. ¿Qué precios mantiene acá? Mira, es de 250, de 275, de 300, de 255, Y la mezcla de esos cuál es? La mezcla. Aquí hay bastantes chivos broncitos, Tenemos un chivo que tiene brancis con bramas, bramas con giras. Eso está bueno, ¿verdad? Sí. Incluso algunos amigos dicen que si quieren echarse algunas carnitas o comprar un alto ternero, ¿cuál le podría vender y qué precio podría tener? Ya para estar hace unos bojitos sellados. Ajá. Así que les hacemos la invitación, amigos, para que se vengan por acá, que hagan el tránsito, ¿verdad? Acá lo conocen mucho ustedes, ¿verdad? Para que lo sitúen y puedan venir a comprarlo, ¿verdad? Muchas gracias, primo, por su ayuda. Está bien. Se pinta la uña, ¿eh? Mil terras. 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 ¡Mmm! Qué precio la tiene esta? Ocho y medio. Ocho y medio. Ocho y medio. ¡Gracias! ¡Vamos! ¿A qué precio tienen estos animalitos usted? Está barato A $4 pesos Muy bien amigos, aquí dicen que a $4.400 Dicen que tienen los animalitos acá ¿Qué precio tiene este? Dos y medio Dos y medio ¿Qué mezcla tiene este? ¿Quién algo? Así que dos y medio se pide amigos Sí es tratable el precio ¿Vean? Eso sí que no incluye transporte que vengan aquí a traerlo ¿Vean? Sí Sí ¿Y por esas que van hablando de quién es? El hombre ahí y medio ¿Cuánto? Siete y medio Sí Eso está bueno, mire primo Segura vaca buena Buena vaca, buena, buena Sí Sí ¿Y usted amigo? ¿A qué precio las tienen todas? A $100 Ok Y si le quieren comprar solo una, ¿cómo la tienen? 8 pesos 8 pesos ¿Tiene alguna engrillada? Ya le faltan unos dos meses Después también, después también Muy bien Son varias, la verdad ¿Eh? ¿Tengo que hacer que es dos o algo? ¡Gorra, gorra! ¡Gorra, gorra! ¿La... ¿De primer parto son ya de dos? ¡Gorra, cachucha, gorra! ¡Gorra, cachucha, gorra! Ajá Ok No, pues tiene calidad, primo Chucky No, pues tiene cantidad que se manipuló de la mente A sus bilinencia Me refiero 録ar Accesogens C Rubén Resist A Y